Con mucha simpatía y hasta con sonrisas llegó el nuevo obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Juan Miguel Castro. Desde el lunes y hasta este jueves se encuentra en la zona, visitando y compartiendo diferentes encuentros en compañía de Monseñor Gabriel Enrique Montero. Está conociendo el cloro y también el trabajo que se está haciendo, entre ello el plan evangelizador. Por supuesto que es un tema importantísimo y aquí en la diócesis se lleva muy pero muy bien. Cosa que me alegra mucho, apenas estoy empezando a escuchar y no estoy muy enterado a fondo, pero sí se lleva muy bien. Le daré continuidad a todo lo que Monseñor Gabriel ha hecho porque son formas y aspectos muy pero muy importantes. Fortaleceré, acompañaré, seguiré, ayudaré y estaré ahí presente en todo lo que esté a mi alcance para colaborar. Tras esta visita volverá a Guasarcas y espera nuevamente venir una semana antes de su ordenación, que será el 25 de enero de 2022 en la Catedral de San Isidro del General. Ya esperaré llegar aquí porque tengo que empezar a conocer la zona, los sacerdotes, la gente. He tenido apenas un acercamiento en estos días, pero tengo que esperar un tiempo porque cuando uno está en la parroquia, siempre se dice cuando está en parroquia, ahora es como una parroquia más grande, pero siempre se dice que hay que escuchar, hay que ver, hay que reflexionar y eso se lleva un tiempo. Si durante este tiempo se considera oportuno hacer algún cambio, alguna cosa, pues se hará. Y de lo contrario, se continúa esperando este tiempo oportuno para hacer algún cambio, si hay que hacerlo, y si no, las cosas continuarán. Ahí en el camino veremos qué aspectos, iluminado siempre por el Señor, se lo he pedido muchísimo a Él, que me dé la sabiduría necesaria para poder estar iluminado en el gobierno y en el servicio de todo lo que tenga que hacer. El sábado 13 de noviembre a las 5 de la mañana el Papa Francisco comunicó oficialmente el nombramiento del presbítero Juan Miguel Castro como el nuevo obispo de la diócesis, una noticia que no esperaba pero que asume con mucha responsabilidad. Jamás me imaginé que la iglesia, que Dios y la iglesia me iban a pedir este servicio, cuando llegó la noticia, por supuesto que uno se siente, yo le digo a la gente que me puse frío y no se me pararon los pelos porque no tengo, pero sin embargo en medio de todo eso, abandonado de las manos de Dios, y así lo he dicho. Para mí lo más fácil hubiera sido irme a la casa de mis papás, que los tengo vivos todavía, gracias a Dios, y que me aman y los amo. Lo más fácil para mí hubiera sido irme para la casa de mis papás y que ellos me chinen. Pero soy cristiano, pertenezco a la iglesia, y si soy cristiano y pertenezco a la iglesia, y la iglesia me pide un servicio, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos? Estamos para eso y decirle presente, aquí estoy señor, con mis limitaciones, con lo que yo tenga, si ve que le puedo servir, estaré atento a servirle en todo lo que esté a mi alcance. El nuevo obispo sabe que en medio de esta pandemia muchas situaciones difíciles están pasando, y una de ellas será que la población nuevamente regrese a la iglesia. Son lugares muy seguros, y de hecho no se habla de que en los templos ha habido contagios muy exagerados, de eso, allá en la parroquia donde yo estoy, nunca se ha hablado de una sola persona que se haya contagiado dentro del templo. Sin embargo, esta es la realidad muy triste, a uno como saberdote le duele mucho que haya gente que no ha vuelto a la iglesia. Ahí es donde nos corresponde, nos toca a todos motivar, volver a motivar, invitar, ir a tocar a las casas, porque yo siento un poco esto, volver a motivar a la gente, volver a traer a la gente, hacerle ver la necesidad que todos tenemos de alimentarnos y fortalecernos del Señor, que nuestra vida depende siempre de Él, que tiene que ser nuestro centro, nuestro mayor tesoro. Es un esfuerzo que tiene que haber por parte de todos los sacerdotes, de todos los laicos, comprometidos, evangelizadores, invitar a todas esas personas que se han quedado en sus casas y que no llegan. Monseñor Juan Miguel Castro espera acercarse más a la población y también aquí en la diócesis. Tras la creación de la diócesis de San Isidro del General el 19 de agosto de 1954, se han contado con los episcopados de Monseñor Delfín Quesada Castro, que comprendió de 1955 a 1974, Monseñor Ignacio Trejos Picado 1974-2003, Monseñor Guillermo Loria Garita 2003-2014, Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, quien es el obispo desde el 1 de marzo de 2014.